Yo quiero ver a la banda que si se aguanta con las dos manos arriba esta noche La banda que si se aguanta con las dos manos arriba Y toda la banda, las dos manos arriba La banda que si, que si viene a echar con Torreón Ferron Las dos manos arriba, toda la pista esta noche A la estira de Armando Morales Que se vea toda la pista esta noche Arriba, 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 arriba Que mancha, que mancha, que mancha, que mancha Ahora, ahora, que todo el mundo baile Así que baile Así que goce Toda la cosi Toda la cosi Parecida de Armando Morales Y todo el movimiento llamado De banda, 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 de banda Calmados, calmados, calmados Calmados, calmados ¡Pisar! ¡Ripo con sabor! ¡Venga el ritmo! Sabroso, 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 sabroso ¡Pero y para siempre! Para siempre, para siempre, puro Yemaya de corazón, toda la banda Changa Junior, Colombia San Cristóbal, toda la banda que nos acompaña, esa noche Dani Púa, venga para el rock, ese Pikachu, esa noche el Pequeño, el Pequeño Mar, siempre, para siempre, puro Yemaya, todo Díaz en Lula, en el cuarto, Yemaya de corazón, toda la banda presente, eso a mi, ay que lindo, llame la banda, dale, Los cacharros 81, Pequeño, como siempre, puro, pero, 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 puro Yemaya, todo Más Chico, lo más sonado, Así como Armadito Morales Enilla y Xero Que estaba ya conmigo Y todos los espíritus en loco Los niños así de sol Los niños ilusión noventa La organización son Guatas Malongo Maulita Vengan para el boy Diosa Tianita Clefona Remelas y el famoso Spider Armadito La más bonita Sabroso, sabroso Bájate güey, bájate Dale con sabor Ritmo Pura PCL Esa noche como siempre Es noche y sabor ya Puro llama ya de corazón Sabroso Ándele bien conmigo Ándele bien conmigo Ritmo Chama con teso Y todos los incensos sin cerebro Siempre y para siempre Puro, 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 puro Así que suene Y todos los grifos locos, 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 locos Siempre con sus sueños bien perros Así de corazón Vienen 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 Grábale Grábale Bonito Grábale Bonito Dale, 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 dale La calidad Cinco estrellas Son Lucas Cini Con los interactivos Lleva Organización Los Friscos Chicos Citan Cacharo 81 El famoso Crecen Como siempre Puro Yemaya De corazón Baila La cumbia Sabroso 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 Yemaya Venga para los chicos Con apanchos Locos Los niños Salideros Como siempre Puro Yemaya Puro Yemaya Puro Yemaya Puro Yemaya Esta noche Como siempre Al estilo Puro 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 Y los niños Pobres Natín 5K Sobrino Sammy Dadeo Julio Escavallito Echaper Echicharo Esa noche Como siempre Venga para los chicos Luis Sánchez Esa noche No se acompaña Toda banda De Villa Victoria El famoso Crashito Como siempre Yemaya Cumbia del mar Cumbia sabrosa Venga para los bandas malocos El famoso Yossi Diana Siempre Yemaya Siempre Yemaya Dice Yemaya Los independientes De la zona De Pache El Villa Y el famoso Chiquitín Pon el sello Pon el sello Pon el sello Yemaya Yemaya La organización Zorla Yemaya 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 La gente La gente que es de sangre azul La gente que le va a cruzar azul Esa noche Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Yemaya